Música Que se enciende querer en vez de amor Que vienen negros ojos, labios tan rojos que son un primor Música Música Que se enciende querer un pie Música 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 A una encantadora, chica de sonora, a la que adobé. Música Corito de almanzo, psicólico de almanzo, de mí se abregó. Un infierno frío, tan noble y sencillo, en donde va a vivir. Música Las novedades, bandaras y bellas, que salen a la de ellas. Música Música Será querida y yo daré a mi vida, que volveré a ver. Música Adiós mi sonora, donde el bacanora entiende el pasión. Música Chihuahua también, pues que vamos. Chihuahua. Música